en el celular. Entonces, vas a abrir el catálogo para que te ubiques en las páginas que vamos a ir mencionando. Entonces, este catálogo, lo primero que tienes que saber es que tiene una fecha. Acá vas a encontrar la fecha, o no sé alcanzar bien, pero en el orillo de la revista, dice que va desde el 10 de julio hasta el 30 de julio. ¿Cuándo se va el pedido? Cuando tú quieras dentro de esa fecha, ¿listo? Entonces, el primer punto que les quiero mostrar es esta esponja que tenemos acá, y en mi caso yo la tengo de color blanco, acá está de color azulito. ¿Para qué sirven estas esponjas? Estas esponjas son muy prácticas para que el producto, los geles de ducha, los exfoliantes en nuestro baño duren mucho más, y con esto hacen la función como del estropajo para poder restregar bien la piel y que quede libre de todas las células muertas que normalmente acumulamos en nuestro cuerpo. Pero vamos a pasar al siguiente producto. Entonces, ya tenemos la esponjita para que el gel de ducha nos rinda mucho más, y vámonos a las páginas 4, 5, 6, 7, 8 y 10. En esas primeras páginas encontramos todo este tratamiento para el cabello. Y les voy a mostrar un video. Este tratamiento es nuevo, es ideal para promover el crecimiento desde la raíz para fortalecer, nutrir el cabello, ayuda a combatir el adelgazamiento y el cabello frágil. Entonces, les voy a compartir el siguiente video para que todos podamos aprender un poco más de esta línea de productos. ¿Listo? Ya están viendo mi pantalla y vamos a ver el siguiente video que nos resume un poco más de qué se trata el producto. A ver, acá se me salió en la página. Sí, ahora sí. Acá. Perdón. Listo. Estamos listos para verlo. Voy a silenciar acá el micrófono y... Creo que se escuchó muy bajito el audio, ¿verdad? O no se escuchó. Pero entonces vamos a hablar un poco de esta línea. Entonces, tenemos acá el champú. Tenemos el acondicionador. Entonces, está el champú, está el acondicionador. Tiene vitamina B3, tiene ácido hialurónico. Eso es algo, imagínense, Ivánita. Un champú con ácido hialurónico. Y tenemos el tónico fortalecedor, que este es el tercero. Entonces, lo ideal es poder llevar los tres productos. Tenemos el champú, el acondicionador y el tónico por $69,999. Ahí están los tres productos. Pero que es muy importante, la invitación es que ojalá pudiéramos complementar con nuestra línea de High Nutricomplex, que es un tratamiento ideal para no solamente cabello, uñas, nos fortalece todo el tema del cabello y de las uñas. Es un tratamiento ideal y completo porque vamos a hacer el efecto desde adentro hacia afuera. O sea, no solamente el champú, el acondicionador y el fortalecedor, sino que vamos a complementar nuestra nutrición. Una pastillita diaria y vamos a sentir muchísimo el cambio en todos los aspectos en cuanto al cabello y a las uñas. Bueno, ahora tenemos también por acá, dentro de los productos que tengo acá, la cremita universal. Ahí está. Esta crema no puede faltar en casa. La crema universal fue el producto estrella con el que inició Oriflame. Este producto ideal para labios, codos, rodillas, para ayudar a cualquier tema de resequedad o en caso de quemaduras. Si lo tenemos en nuestra cocina, súper importante porque una quemadura, una chispita, este producto no va a dejar que nos ampolle esa quemadura. Y a veces usamos normalmente en los labios, nos recomendaban normalmente en los labios. Dicen que la imagen se ve un poco borrosa, pero yo la veo bien. ¿Se ve un poco borrosa? No, yo la veo bien acá. De pronto puede ser el internet de ustedes. Yo la veo bien también. Sí, puede ser tema del internet. Entonces, esta cremita universal es perfecta para tenerla en casa y la encontramos en este kit que lleva seis productos por $49,99. Aquí los tenemos. Están en la página 15 y 14. Viene crema de día, viene limpiadora dos en uno que es refrescante. Viene una mascarilla para la piel, viene una crema de manos y la crema universal y las ponen por $49,99 menos el descuento. Entonces, está súper económico este kit de productos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la página. Bueno, las siguientes páginas encontramos en la página 22. La página 22 encontramos los desodorantes. Vamos a encontrar acá el desodorante. Nuestros desodorantes están libres de alcohol etílico. Es muy importante que sepas esto. El alcohol etílico normalmente acelera problemas de cáncer de mama. Y en el caso de las mujeres, por lo general, siempre nos rasuramos y nos aplicamos el desodorante. Entonces, nuestros poros están abiertos. Este alcohol se va por el torrente sanguíneo, se anida en la mama y acelera problemas de cáncer de mama. Bueno, estos por tener tapa rosada no quiere decir que sea solo para mujer. Es un producto para hombres y para mujeres. Este están en la página 22 y están a $89,99. Menos el descuento. ¿Listo? Ahora, vámonos a las páginas a ver qué otros productos tenemos por acá. De los que están acá en línea. Bueno, tenemos los exfoliantes. Ese no lo tengo acá a la mano, pero tenemos exfoliantes y geles de ducha con el 50% de descuento. Muy importante es el consumo de los geles de ducha, de los exfoliantes, porque son ideales para la limpieza más sana de nuestra familia. Siempre les digo que los jabones tradicionales, pues, los usa toda la familia en todas las partes del cuerpo. Y realmente el gel de ducha es más higiene. Bueno, alguien me dice que no se escucha, pero creo que sí están escuchando. Debe ser el internet o algo te pasó. Debe ser que está fallando algo el internet, mi o no, Liz, porque creo que sí me escucha, ¿verdad? Bueno, nos vamos ahora a la siguiente página. Tenemos por acá la crema de cuerpo. La crema de almendras. Humecta la piel. Crema de almendras, acá la tenemos. Es diferente, pero es de la misma presentación. Esta que yo tengo es de 750 ml, pero normalmente viene en el catálogo de 400 ml. Entonces, esta crema es muy pedida. Así que si usted va a vender y a recomendar esta de la línea Lobby Car, es muy importante que lo pidas ahora. Lo pidas ahora porque esta cremita se agota súper, súper rápido. Bueno, ahora, esa está en la página 42, la crema de almendras. Ahora nos vamos a la página 45, tenemos acá la crema de manos. Esta crema de manos es una crema de manos alviedad. Dice que tiene extractos de cera de abeja, aceite de almendras dulces y tiene filtro solar. Por lo general, uno no se aplica protector solar en las manos. Entonces, qué bueno tener esta crema para evitar que nos salgan esas manchitas acá sobre la piel. Sobre todo lo vemos en las personas de mayor edad que se les manchan las manos. Entonces, desde ya podemos empezar a cuidarlos con esta crema. Y además, la crema evita la dermatitis de contacto. ¿Qué es dermatitis de contacto? Es esas manos cuarteadas que se resecan por el uso de pronto de jabón, del dinero, por lavar los platos, por la ropa y demás. A veces uno no sabe ni qué produce la dermatitis, pero cuando se ve son las manos quebradas y resecas y que se cortan aquí la parte de la yemita de los dedos. Entonces, esta crema ideal para tenerla en nuestros bolsillos. Están en la página 45 y ahí viene también el gel antibacterial para que los que estamos ahora usando antibacteriales podamos tenerlo. Tenemos aquí en la página 47. Estos productos son uno de los más vendidos. La limpiadora íntima, que es esta, y el desodorante íntimo. Aquí tengo una presentación diferente, pero recuerden que todas las limpiadoras íntimas sirven para lo mismo. La función es limpiar la zona íntima, eliminar flujos, olores, irritaciones, rasquiñas, es antibacterial. Está probado ginecológicamente, lo pueden usar hombres, mujeres, niños y niñas mayores de 2 años. Que es muy importante, por ejemplo, hay personas que en este momento están de pronto, estuvieron en clínica o están acostaditos y no pueden pararse. Con estos productos es muy bueno bañar a las personas que están en esta condición porque no les va a permitir que se ampolle. Porque este producto pues tiene ácido láctico y ayuda a mantener la piel súper fresca. Entonces, este producto ideal y en esta campaña pues viene con el desodorante. ¿Para qué es un desodorante íntimo? El desodorante lo que hace es que corta olores de manera inmediata. Entonces, es un producto ideal para tener en el bolso. Estos dos productos vienen por $41,999 menos el descuento. Ahora, nos vamos a conocer en la página 51 este producto. Acá lo tengo. Es un producto, vamos a mirar su presentación. Aquí está la cajita, está súper linda. Acá está y tenemos acá esta presentación. Este producto es aceite nutritivo para barba. El modo de uso es aplicar dos o tres gotas de aceite en las palmas de las manos, masajear sobre la barba limpia. O sea, la barba debe estar limpiecita, evitar el contorno, evitar el área de los ojos y no se enjuaga. Entonces, las personas se bañan, ya van a salir listas y se aplican en la barbita y queda súper suave. Bueno, ¿qué hace este? ¿Cuál es el centro del producto? Es el aceite esencial del cedro, conocido por sus poderosas propiedades calmantes y por cuidar el aspecto de la piel y del cabello. Entonces, es ideal para la barba. Infundido con aceite esencial de cedro, aceite de canola para acondicionar, suavizar el vello facial mientras mantienen la piel nutrida. ¿Qué es lo que sucede a los señores? Por lo general, la barba les mantiene reseca la piel donde está la barba. Entonces, qué importante es este producto y de verdad que me parece súper novedoso para empezar a publicarlo en las redes porque yo no he visto en ninguna compañía que haya aceite para suavizar la barba. Y vamos a mirar el olor. Muestra un poquitico, a ver. Porque si huele súper rico, no me imagino. Uy, si huele delicioso. Entonces, se van perfumados, se van con la barbita bien hidratada y sin problemas de resequedad. ¿Listo? Entonces, ese producto está en la página 51. En la página 50 encontramos este novedoso kit de manicura. Acá lo tenemos, vamos a destaparlo. Vamos a ver qué trae. Entonces, tenemos acá un depilador. Ahí está con su protector. Tenemos acá un corta uñas. Y tenemos una lima. En teoría dice que esta línea es un kit de bolsillo para hombres. Hoy en día los hombres también aprendieron a cuidarse. Antes de pronto pensaban que eso era cuestión solo de mujeres. Pero realmente es un kit de bolsillo. Por lo menos en el caso de mi papá. Me encanta que él siempre tenía su peinilla, su corta uñas, sus tijeras. Y ahí estaban a la mano. Entonces, este kit creo que es perfecto para una persona como mi papá. Y sé que hay muchos señores que les encanta llevar todo eso súper práctico en su bolsillo. Y bueno, no solo para señores. Lo que pasa es que viene de color negrito. Entonces, les da como este toque masculino. Porque a ellos les gusta que se vea, que se note que es de hombre. Pero si las mujeres lo quieren llevar, también lo pueden. Ahora nos vamos a la página 52. Tenemos este aceite. El serum nutritivo para cabello. ¿Qué hace este aceite? Este aceite, ustedes todo lo encuentran en la revista. A veces uno dice, pero yo no sé para qué sirve este producto. Pues leamos. Hay un dicho que dice, ojos que no leen con razón que no entienden. Porque todo está escrito, pero a veces no leemos y no entendemos. Aquí dice, combate los signos del cabello dañado. La resequedad, el quiebre, las puntas abiertas, la debilidad, el frío, la falta de brillo y los rizos rebeldes. ¿Cómo se aplica? Unas goticas. Y se frota sobre la mano. Inmediatamente se aplica en su cabello. Le baja el frizz. Y listo. Inmediatamente. Y listo. Inmediatamente entonces queda tu cabello hidratado. Mire que queda como todo brillante sin quedar grasoso. Este producto es mi favorito. Y si tienen ustedes cabello rizado, no lo dejen de pedir. Ayuda a desenredar el cabello. En el caso, por ejemplo, mi hija Chukita le ayuda a desenredar el cabello inmediatamente. Hasta usted con la manito pasa así los dedos y ya no hay ningún nube. ¿Listo? Ahora nos vamos a la página. Vámonos para la página. Aquí está la página. A ver, a ver. Vamos a buscar qué página. Dame un segundo. Se me fue la imagen. Página 61. Tenemos, ya vamos terminando. Acá las tengo las dos cremas. Estas para mí han sido mis favoritas. Me encantan. La línea aclarante de Ebenau. Crema de día y crema de noche. Todos los días me las estoy aplicando. He sentido muchísimo el cambio. Les cuento que cuando inició la cuarentena me dio como un poquito de estrés el tema. Y me broté bastante la piel. Y entonces tenía una mala costumbre de escucharme lo que me salía. Y me empecé a dejar cicatrices. Con esta línea, gracias a Dios, se me han bajado mucho esas manchitas por el acné. Y pues tengo todo el tratamiento, ¿no? Tengo el suero, se me quedó en la habitación. La crema de día, la de noche. El contorno de ojos. Y aparte de eso, me aplico protector solar. Entonces, esa es una crema que me gusta mucho. Y la recomiendo porque la he estado usando. Tenemos acá en la página 62. Este limpiador facial hidrata, suaviza y te deja la piel súper radiante. Ideal para día y de noche. Los limpiadores, recuerden que lo que encuentres en el tratamiento, que diga limpiador, limpiadora, limpieza, son para tu piel. Para lavarte la piel del rostro. Más no, no es bueno bañarte la piel del rostro con jabón tradicional. Porque el jabón tradicional viene diseñado para el cuerpo. Entonces, ya vamos finalizando. Vámonos a la línea nutricional. Tenemos un producto estrella. Que no podemos dejar de recomendar esta campaña, que es la astaxantina. Ya no la tengo acá, se me acabó. Pero les cuento que yo hago mi pedido el primer día de cada campaña. Y ya me pedí cuatro porque vendí prácticamente las cuatro. Pero tengo que consumir la mía. Este producto te ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte. Tiene 550 veces más fuerte que la vitamina E. Entonces, te pone lindo el cabello, la piel, las uñas. Aparte de eso, es 6.000 veces más fuerte que la vitamina C. Entonces, te mantiene más fuerte. Yo les cuento, yo soy muy alérgica. A mí todo me da alergia. Pero antes de consumir este producto, me daban dos gripas al año. De enero a junio y de junio a diciembre. Gripas no, rinitis. Todo el tiempo estornudaba. Ahora me da, pero no me da con tanta frecuencia. Antes les cuento, eso era todo el tiempo. Ahora me da menos. Todos los días consumimos este producto. Mi esposo, mi hija y Chuy. Entonces, este producto normalmente vale 100.000 pesos. Y está en 80.000 menos el descuento. Así que todos a pedirlo. Y tenemos aquí otro de mis favoritos, que es el Omega 3. Este sí está en uso. Aquí ya se nos va acabando. Me toca esconderlo porque mi niña de 9 años se la pasa comiendo Omega 3. Y a veces se come 3 y 4 cápsulas, pero no pasa absolutamente nada. Es un producto ideal para toda la familia. Hombres, mujeres, niños y niñas. El Omega 3 nos ayuda a mantener. Es un antiinflamatorio. Nos ayuda a todo el sistema circulatorio. La concentración y demás. Entra a internet y averigüe todo lo que le genera el Omega 3. Son ácidos grasos. Hay diferentes como el ALA, EPA y DHA. El DHA y el EPA los podemos encontrar en mariscos. Y en algunos peces grasos de aguas profundas como el salmón, caballa, sardina y atún. ¿Cuántas veces comemos de esos pescados? Si tú comes 4 o 5 veces a la semana salmón, no necesitas Omega 3. Pero si no, lo necesitamos. Así que a comprarlo. Y ya para terminar me quedan 3 minuticos. 4 minuticos. A mí me encanta la puntualidad. Así que yo termino muy rápido. Por acá tenemos este producto. El rubor en perlas. El rubor en perlas. Aquí lo encuentras tú. Está en la página 88. Y están en 50 mil pesos. Están en oferta una de las perlas. La mate bronce. Entonces fíjate. El rubor no tiene que ver con qué color te combina. Sino tiene que ver con qué color te gusta. Entonces tú escoges basado en qué color te gusta. Si te gusta verte más morenita y dorada. Si te gusta ver más rosadita. O te gusta verte más neutra. Dependiendo del gusto. Ahí están. Ahora nos vamos ya en estos últimos minutos. Que nos vamos cerrando el catálogo. A ver qué más tenemos por acá. Que nos haga falta mostrarles. Bueno, toda la línea de joyería. Tenemos la línea de perfumería. Recordemos todos nuestros perfumes. Son libres de químicos tóxicos. De afdalatos. De amizcles sintéticos. De feromón animal. Entonces no daña las vías respiratorias. Entonces, mire, alguien en días pasados me dijo. Ay, es que la línea de bebé casi no me gusta porque no huele. Pero qué daño tan grande es que a nuestros bebés se les aplique producto. Que tienen químicos tóxicos peligrosos. Que tienen amizcles sintéticos. Afdalatos, eso daña las vías respiratorias. Mi mamá sabe y ella en días pasados contaba que ella me aplicaba de todo cuando bebé. Y esas líneas que normalmente, que no las puedo mencionar, pero normalmente a uno se las aplicaron de niño y que vuelvo a bebé. Y es que eso sí huele a bebé. Es súper tóxico. Y a mí me volvió alérgica al 200%. Entonces, qué importante es que te des cuenta que los productos de bebé son de mucho, un olor súper suave, los mantiene hidratados, los mantiene con un olorcito suavecito. O es que los niños ya tienen un olor, mejor dicho. Usted llega a una casa de un bebé recién nacido y dice, uy, huele a bebé, huele diferente. Entonces, ellos no necesitan que le agreguemos más cosas porque los estamos volviendo súper alérgicos. Pero las fragancias nuestras, hay dos clases, Eau de Perfume y Eau de Toilette. El que más perdura, para que tú tengas mayor fijación, se llaman esos los que digan Eau de Perfume. Entonces, si tú dices, no, si a mi cliente le gusta un perfume fuerte, entonces recomiéndale eso. Obviamente son un poquito más costosos. Y los Eau de Toilette son también ricos, también perduran, no tanto, se tienen que aplicar más seguido. Pero todos son excelentes. Ahora, ya nos vamos a terminar. A ver qué más encontramos por acá en el portafolio. Creo que ya vamos terminando. Encontramos por acá productos vendidos. El aceite de cojo que no puede faltar para el cabello. Se aplica de noche, se lo deja toda la noche y al otro día se lo lava. O se lo deja y lo aplica como con, lo pone como en un baño María y eso le ayuda a mejorar su textura y lo deja y lo retiras por ahí 10 minutos. Y esta crema, la crema aclarante esencial, es una de las más vendidas. Siempre me pido varias porque ya tengo cierta clientela que le encantan esas cremas. Entonces, la crema facial aclarante que es 5 en 1. ¿Qué hace? Ilumina y aclara, hidrata al instante, nutre, suaviza y protege de los radicales libres. Es una crema muy completa y muy económica. Así que este fue el brochazo de nuestro portafolio de productos. 9 en punto de la noche. Así que yo espero que ustedes hayan aprendido algo, se les quede algo. No se me queden quietos, empecemos a mostrar, a contar a través de las redes sociales que estamos trabajando, que somos empresarios, que, mejor dicho, que estamos felices en lo que hacemos. Voy a grabar aquí un boomerang para subirlo ahorita a mi historia. Voy a ver, eso, ahí ya lo grabé. Cuenta, cuéntale a la gente que estás emprendiendo. No, tú les estás ofreciendo una oportunidad. Tú no estás ofreciendo a las personas que te ayuden, que por favor, que no. Tú estás ofreciendo un negocio y muchos de nosotros nos hemos dedicado más de 10 años a trabajar con esta empresa. Imposible que no funcione. Nosotros todos tenemos las mismas capacidades, las mismas cualidades, así que lo vamos a lograr. Yo sé que sí. Así que abramos las camaritas para despedirnos. Una feliz noche para los que están en el Facebook Live. Y que Dios me lo bendiga. Y vamos a abrir las cámaras para tomarnos una fotito.